Hola, Karim. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes por contactarnos. Sí, nosotros somos el instituto más austral, como vos lo decías, de la Patagonia, con esta hermosa carrera que es tan pasional, sobre todo para todos aquellos que amamos los medios de comunicación. Ya hace más de 20 años que se viene dictando la carrera de locutor integral de radio y televisión con su sede central en la ciudad de Trelleu. Es el Instituto Superior de Formación Docente Artística 805, que engloba diversas carreras, como por ejemplo música, artes visuales, danza, teatro, y también, y en este caso, con el aval del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica de LISER, se dicta la carrera de locutor nacional. Una carrera que tiene tres años de duración, es una carrera con un aval terciario, un título a nivel nacional, y lo importante es que anualmente vienen a tomar tanto el ingreso como el habilitante docentes de LISER Buenos Aires. Permanentemente estamos en contacto con los docentes también de la sede central. Bueno, hoy la oferta laboral para un locutor nacional es más amplia también, Karim, eso queremos destacar. Por eso también es locutor integral, ¿sí? Tanto de radio como televisión, pero hoy, y ustedes vos lo sabrás mejor que el resto seguramente, los locutores, los periodistas, los conductores, podemos aplicar nuestra profesión, por ejemplo, en las redes sociales, podemos trabajar en un área de prensa, tenemos diversas materias, alrededor de entre 12 y 14 materias por año. Hay una serie de materias que son troncales, son la columna vertebral de la carrera, que son, por ejemplo, locución, radio, televisión, foniatría. Esas son las materias con las que nos vamos a encontrar durante los tres años de la carrera. Vamos a tener prácticas, hay una materia que se llama práctica integral también, práctica profesionalizante, que se incluyó hace varios años atrás, que está en los tres años de la carrera y es donde el alumno recibe las primeras herramientas para empezar a estar en contacto con los medios de comunicación. Durante el primer año hacen un recorrido por los diferentes medios de comunicación de la zona para allá, a partir del segundo año, empezar a hacer sus primeras conducciones. Un locutor, un conductor, necesita, Karim, de horas de vuelo, ¿no? Como para poder soltarse, saber dirigirse ante el público, poder hacer diferentes tipos de conducciones, estar en radio, estar en televisión. Entonces ya a partir del segundo año empiezan a vivir estas experiencias y tienen que cursar una determinada cantidad de horas para poder aprobar esta materia. En radio ven todo lo relacionado tanto en primero, segundo y tercero, a la programación radial, el servicio informativo, la lectura de noticias, de cuentos, de diferentes textos y van educando su voz a través de foniatría complementada con la radio y también con la locución que es otra de las materias troncales. Y después esta televisión que para muchos a veces sigue siendo como una novedad. A veces llegan los alumnos con la ilusión de trabajar en radio, no saben que estaba la materia de televisión y es un nuevo destino. Y se terminan encantando también con esta materia que hoy sirve para aplicar, por ejemplo, en cualquier tipo de red social también. Y después hay otras materias que hacen a la cultura general como teorías de la comunicación, literatura, comprensión de textos, redacción, investigación y redacción periodística. Hoy nos pasa que tenemos muchos exalumnos que están trabajando en medios de comunicación de renombre de aquí, de la provincia, para los portales webs, por ejemplo. Bueno, en mi caso yo también soy exalumna. Tengo una historia muy particular porque me vine de la Patagonia, más al sur todavía de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos. Empecé a estudiar, terminé, me quedé por acá y, bueno, ya tengo muchísimos años de trayectoria y trabajo más de 17 años trabajando acá. La oferta laboral está, hay que saber buscarla y es una carrera muy rica que puede ingresar un estudiante recién egresado de la secundaria con 18, 19 años, como me pasó a mí, como así también mucha gente grande que tiene la deuda pendiente de estudiar radio, de hacer locución, de trabajar en un medio de comunicación. La carrera es presencial. El cronograma está pautado para que se extienda en tres años, entre 12 y 14 materias con algunos talleres como, por ejemplo, pronunciación de idiomas, incorporamos el galés, también tenemos meteorología, protocolo y ceremonial, pero la carrera es presencial. Hay muchos alumnos del interior de la provincia actualmente en primer año, por ejemplo, tenemos chicos de Gualjaina, tenemos egresados de Telsen, de diferentes puntos de la cordillera y del sur, también de Comodoro Rivadavia, que se han formado en nuestra institución y que hoy están trabajando en algunos medios de comunicación de aquí de la zona e inclusive a nivel nacional. Hay que hacer el viaje, sí, 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 sí. Hay que hacer el viaje a Trenleu. El Instituto 805 tiene anexos en Gaiman, también en Puerto Madryn, pero la carrera de locución se cursa de lunes a viernes en la ciudad de Trenleu. Después de las 4 de la tarde aproximadamente comienza el horario de cursada y insisto en esto, hay chicos que hasta inclusive se han venido de otras provincias de la Patagonia a estudiar la carrera. Acá tenemos residencias estudiantiles, hay casas que están preparadas o departamentos también para estudiantes terciarios, universitarios y Trenleu poco a poco va recibiendo también a muchos estudiantes del interior. Bueno, la preinscripción ahora está abierta hasta el 12 de octubre. Yo lo que les recomiendo es ingresar a la página del instituto, es www.chubut.edu.ar barra superior barra oferta 2024. Ahí van a encontrar todas las carreras que ofrece este instituto. Les decía, también está el profesorado de música, de artes visuales, teatro, danzas y ahí está la oferta del locutor nacional integral de radio y televisión. Por el momento solo hay que hacer una preinscripción, cargar los datos personales y ya después, una vez que inicie el ciclo lectivo del año que viene, en realidad un mes antes aproximadamente, ya habrá que entregar otro tipo de documentación que tiene que ver con el analítico y algunos estudios también que hay que hacerse con médicos especialistas o torrino naringólogo relacionado al cuidado de nuestra voz, también algunos estudios que hay que presentar. Y otro dato muy importante es que los inscriptos a la carrera de locución tienen que hacer un curso de ingreso porque hay un examen de ingreso. Se hace aproximadamente durante dos semanas en el mes de marzo y después, sí, finalmente se rinde el examen de ingreso. Perdón, 12 de noviembre. ¿De noviembre? Perfecto. Hasta el 12 de noviembre, hasta el 12 de noviembre es la preinscripción. Y ya después se darán a conocer estas nuevas fechas para entregar toda la documentación. Este año, por una disposición a nivel provincial, todos los institutos superiores de la provincia abren sus preinscripciones hasta el 12 de noviembre. Y ya después, sí, habrá que ir recopilando toda la documentación necesaria para hacer la inscripción definitiva. Habitualmente se prolongan un poco los tiempos de extensión, en este caso para el ciclo 2024, teniendo en cuenta que hay chicos que están egresando y que todavía no tienen su analítico, inclusive hasta el año que viene, tienen tiempo como para poder presentar esta documentación. Es una carrera de horario vespertino. Básicamente se cursa de lunes a viernes, después de las 4 y media de la tarde aproximadamente. Ahí ya empezamos con algunas materias prácticas, como prácticas profesionalizantes, radio, locución, televisión. Y los chicos están cursando aproximadamente hasta las 9 y media, 10 de la noche, en el edificio de la 805, donde tenemos además nuestro propio estudio de televisión y nuestro propio estudio de radio. Tenemos todas las herramientas técnicas como para poder cursar en estos dos espacios que están preparados. Tampoco quiero remarcar esto. Es obligatorio llevar al día las 12, 14 materias que se deben cursar anualmente. Tenemos muchos alumnos que están trabajando, que son papás, que tienen su familia. Entonces empiezan a priorizar algunas materias y por ahí les lleva un tiempito más poder terminar la cursada, a veces 4 años, 4 años y medio. Pero está abierta la posibilidad al menos como para empezar a cursar. Lo ideal sería empezar con todas las materias. Tiene una carga horaria importante. Hay que valorar también el esfuerzo que hacen muchos alumnos que trabajan y que estudian y que tienen su familia para poder llevar al día la cursada. Pero si uno tiene compromiso y voluntad, esto se va a dar. Quienes estudiamos esta carrera, quienes vivimos de esto, somos muy pasionales y sabemos también dividir los tiempos como para poder llevar adelante este objetivo. Bueno, los invitamos a todos a la página del IFDA 805. Ahí pueden ingresar, van a encontrar más información. Insisto en esto, es importante también. Nuestra carrera tiene más de 20 años aquí y somos muchos los profesionales que nos recibimos y que actualmente estamos trabajando y aplicando nuestra profesión. Pero el Instituto también tiene otras carreras que son importantes, que son interesantes, como el profesorado de música, de teatro, danzas. Así que están invitados a ingresar a la página de nuestra institución y conocer un poco más acerca de toda la oferta académica que tenemos acá en Trelew, en Gaiman, en Puerto Madryn. Tenemos músicos de renombre que han surgido de nuestra institución, conductores, locutores también de renombre. Así que los invitamos. Sobre todo aquellos que están pensando en empezar a formarse profesionalmente, teniendo que dejar su ciudad de origen al menos por un tiempo y llegar acá a Trelew, que tiene el espacio para recibir también a los estudiantes y empezar a transitar esta carrera que es hermosa. Tenemos docentes que actualmente están trabajando también en medios de comunicación, nombres de prestigio, conocidos en el ámbito radial y televisivo y ponemos nuestro amor y toda nuestra pasión diariamente para poder transmitir nuestros conocimientos.